en banda mi hija está mejor que tú y el otro dándole ayer mierda ahí Emma ni sabe cuánto calza su hija para estar diciendo que está mejor con él que venga y la busque entonces porque cuando yo estuve sola y tuve mi amenaza de aborto yo no vi a nadie ni él mismo apareció ese ni sabe ni cuánto calza su hija para la otra está hablando mierda que está mejor no está mejor con nadie fui yo a que la parí por esta carreta mía yo puedo ser loca y de todo pero no ando mendigándole a nadie ni por un pamper de leche para mi hija pero yo te digo a ti mira no se levanta a ver mierda te digo a ti el que esté hablando mierda que está mejor con no sé quién que está usted no me compra pamper usted no me compra leche cuando ella tiene que ir a su pediatra usted no me paga eso usted no hace nada usted quiere opinar de una gente de un hijo para por el toto de ustedes que le gusta mucho opinar pero cuando a ella le hace falta algo ustedes no vienen a darme cuarto mi hijo eso no mantiene ni a sus ni a sus otros hijos y va a mantener la mía no mantiene ni a sus otros hijos y va a mantener la mía todas estas rugías cuero baturro que se han tirado el medio entero para estar comunicando y ahora están de comunicador y para con un maldito sonidito tienen que estar mencionando a la hija mía paran por ese toto de ustedes que con quién está mejor que con quién ustedes me pagan mierda a mí para mi caso ustedes pusieron pusieron algo ustedes no pusieron nada balsa de ancha todita balsa de rugía que se tuvieron yo creo que se tuvieron que tirar saco de tigre para mantener a sus hijos barriotera tanto que hablan mierda vengan a buscala que catálogo se puede poner a llorar sin saber quién es y y y